hoy miércoles 18 de noviembre y ya se puede sacar la noche en nuestro bosque de la naturaleza ya son las 6.30 y seguimos en este reportaje del pre... de la naturaleza y empieza a pasar la noche Acá en la ciudad de Cali, precisamente, haciendo hasta la grancha de la Estrella, si lo diga, una vecina que está derratada, la estrella con símbolo, y no bajando de una vez en este hermoso anochecer, acá en la ciudad de Cali, precisamente, si lo diga. ¿Qué me habías dicho? Hablando con ahí. Ah, bueno. Usted también fue creado muy interesante, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, o sea, bastante cómodo, ¿verdad? Ah, yo. No, mucho agradezco. Ve, mira, pero entonces, ¿por qué pensaste hacer el reportaje en la Estrella? Porque, lo que te decía, que uno la ve, todo calio la ve, pero... ¿Vos creías que no la aprendías sino en diciembre? Sí. Sí. O sea, no... Uno ve ahí la estrella y uno habla así como una pesebre de... De calio. De calio. No sabemos qué hay detrás de eso. Entonces, creo que importante que, aunque... ...es un diseño de las nuevas antiguas, ¿lo conocen? Uh-huh. Que las nuevas de ahora, como sea... Que, que ya se... ¿Este 16 puntos significan algo? No, solamente el diseño. Bueno. ¿Verdad? 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 Hasta el 2008 tenía cinco puntos. Y desde 2008 se está trasfecha a 12 años. Es este, dice. Cae la noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Estamos aquí encima de la estrella en el momento de los tres tanques locales. Y ya vamos bajando hacia... ...el sector La Estrella para montarnos en el tanque y poder hacer otras fotografías. Uy. No le descanso. No. Hoy uno de los 28 años... El día de las dos... ...den la noche en Siloéca, de Colombia, Sudamérica. Hoy, miércoles 18 de octubre. Anochecer en la ciudad de Cali. La ciudad de Cali, miércoles 18 de octubre. El marco de Paz, miércoles 19 de octubre. El marco de Paz, miércoles 18 de octubre. El marco de Paz, miércoles 19 de octubre. Con más de 100 mil habitantes. Con más de 100 mil habitantes. Con más de 100 mil habitantes. Con pasión poco habitante. Pero una alegría de más de 100 niños. No tiene comparación. En el resto de las ciudades. También en la primera. La alegría. Para mi la gente está enfriando por aquí y desde el piso de la pichasera. Es del piso de los 3 estantes. Sí, los pichaseros. ¿Vale? siguen cayendo la noche acá en silo de cali colombia sur america hoy miércoles 18 de noviembre